En otras noticias, 30 viviendas fueron consumidas por un incendio en Bucaramanga. La emergencia habría sido provocada en medio de una riña familiar. La policía capturó al presunto responsable. Cierran todos los cilindros y todo, cierran todo ya. 30 familias lo perdieron todo. Las llamas consumieron rápidamente las humildes viviendas, algunas construidas en madera. El incendio se propagó sin control ante la mirada impotente de los damnificados. Más de 20 bomberos y los dueños de las casas intentaron controlar la conflagración, pero no pudieron salvarlos en series. La policía capturó al presunto responsable de la emergencia. Al parecer, el hombre de 44 años le prendió fuego a un colchón tras una pelea familiar, causando la tragedia en un barrio del norte de Bucaramanga. Varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo y quemaduras leves. Ante el desolador panorama, los damnificados que pasaron la noche en la calle piden a la alcaldía que les brinde ayuda. Adiós. 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 Gracias.